bueno amigos acá les estoy mostrando las que trasplantamos juntos no sé si se acuerdan está el vídeo en mi canal la cording terminalis ahora ya está afuera abajo de de mi sauce porque ya saqué todas las plantitas de interior afuera acá tengo todas acá está la aspiristra un cingoño una variedad de cretona o coleus el dólar negro que le dicen acá en argentina no sé cómo lo llamarán en otros lados acá tengo el palo de brasil que también lo trasplantamos con ustedes en el canal también está el vídeo si lo quieren mirar después acá abajo tenemos otra otro coleus otra plantita de cingoño estas ahora les voy a mostrar las las matas madre que es donde he ido sacando las plantitas de las chiquitas acá tengo la otra mata de planta acá hay otra aspiristra esta es la mata grande de coleus ven en la maceta en que está y acá saco todos los hijos que los hago por esquejes acá está la planta de cingoño la mamá la grande acá hay otro coleus de estos hay muchísima variedad color tengo algunos no más acá hay una begoña después tengo esta lengua de suegra de suegra o sanseveria que está he hecho varios hijitos que acá les muestro uno que ya viene con sus hojitas está las enraice en agua primero después que largaron sus raíces ya las pasé a tierra ya las pasé a tierra por acá tengo otra que también ya trae sus hojitas nuevas bueno estas estaban todas dentro de casa pasaron el invierno dentro de casa y después ahora que llegó la primavera ahí hay otra begoña ahí hay otra begoña salieron todas afuera allá hay otra hijo de de la aspiristra después acá tengo el potus un potus acá está el no sé si se puede ver bien ahí los tengo como verán todos colgados abajo de un árbol que reciben esta es la que más se ha estropeado que también la trasplantamos con ustedes eh cuando la saqué afuera así que no sé voy a ver a ver qué qué hago porque se han estropeado bastante sus hojas no le ha gustado el cambio de de lugar acá hay otro potus este es más variegado después acá tengo otras plantitas acá tengo una suculenta que le dicen jirafa después allá está el rosario el cenecio ahí tengo un hijito porque todavía está muy chiquitito bueno como verán hay varios varias matitas que estaban dentro de casa el aeonius no este siempre estuvo afuera igual que el cactus este eso soportan las heladas de acá de Argentina porque cambia mucho la temperatura pero hay plantas que no la soportan entonces las tengo que meter dentro de casa no me queda otra que meterla y bueno y les quería mostrar con la que estoy batallando fuerte y duro con el collar de corazones variegado que no no hay cachete de que me dé más ni hojitas ni ni bulbos es un solo bulbo ese se me está complicando bastante el tema acá tengo un pedazo de tronco de eh que estoy esperando que me largue hojitas a ver si enraiza eh de la montera deliciosa es este eh conseguí que me regalaran un un gajito y ahí los tengo así que bueno mostrarles cómo están cubiertas por la planta como verán yo estoy abajo pero bueno ahí están las todas las plantitas que meto adentro de casa cuando empieza a bajar la temperatura y cuando empieza la primavera ya salen todas afuera pero no estoy que p che la Gracias.